¡Sí! ¡Oh! ¡No las había visto! Soy Antonia Pérez y estamos en el Colegio Santa Joaquina de la Duna, en plena campaña contra el bullying. Aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, es muy importante el interés. Si ves a una compañera tuya sola y triste, ve a acompañarla o pregúntale qué le pasa. En segundo lugar, la empatía. Si te pones en el lugar del otro, harás lo correcto, porque a ti no te gustaría que hicieran lo mismo. En tercer lugar, la integración. Cuando veas a una niña que está sola, puedes integrarla a tu grupo de amigas o con cualquier persona que esté jugando para que ya no se sienta sola y todas estén jugando. En el cuarto lugar, la comunicación. Es importante que te comuniques cuando eres víctima del bullying, al menos con tus padres, tus amigos o profesores de curso para que el problema se solucione. Finalmente, la solidaridad se trata sobre ayudar a otros sin nada a cambio. El bullying es malo. Discriminan y hace sentir mal a la gente. Pero no te preocupes, tú eres perfecto tal y como eres. Fuerza Fuerza